La operación se hizo contra aquellos sitios web que se dedican a la venta ilegal sin registro sanitario de medicinas e insumos médicos. Varios países miembros de Interpol realizaron de forma conjunta esta operación, denominada Pangea Nº 15, donde se decomisaron medicinas valoradas de 11 millones de dólares. Se incautaron 7.800 medicamentos y productos sanitarios ilícitos y mal etiquetados. Podemos mencionar que se llevaron a cabo más de 7.800 operaciones, las cuales trajeron como resultado la incautación de más de 3 millones de productos de medicamentos, los cuales estaban siendo comercializados en las diferentes farmacias y sitios en el mundo, cuyo valor estaba arriba de los 11 millones de dólares, los cuales fueron sacados de las calles de las diferentes organizaciones criminales. En esta operación se investigaron y cerraron unos 4.000 enlaces web, plataformas de redes sociales y aplicaciones de mensajería que eran utilizados para vender estos productos. Entonces en las redes sociales, de las últimas cosas que uno debe comprar son los productos de medicamentos, porque no podemos asegurarnos que son originales, que son válidos, que tienen una fecha de expiración que no ha caducado. Entonces todos esos puntos son elementos muy importantes a considerar. En Panamá se desmantelaron algunas redes delictivas que venden estos productos a través de Internet y de farmacias. Entre los productos con mayor irregularidad detectados en Panamá fueron los denominados sildenafil, ampicilina y amoxicilina. Actualmente hay 138 procesos legales contra farmacias que han presentado irregularidad en la venta de medicamentos a nivel nacional. Las autoridades instan a los ciudadanos a evitar consumir medicamentos falsificados y sin registro sanitario. Helen Concepción, TVN Noticias.